tu regalo un regalo merecido definitivamente y bien en donde nos encontramos ya llegamos a la última unidad la última unidad de este curso verdad que me siento muy orgulloso que alumno que alumno el que tengo yo bien que vas a descubrir en esta unidad vas a descubrir pues tus dos regalos porque como ya te había dicho anteriormente son dos regalos los que tengo para ti vas a aprender a hacer tus diseños así como lo oye vas a hacer tus diseños de tus llaveros para que no te cuidan mucho al principio te va a ayudar bastante vas a descubrir otra obra de arte super aquí la tengo es ésta está la gran sorpresa porque yo sabía que me vas a decir green quiero un poquito más entonces aquí está ese otro poquito espero que te quede mejor que ésta la verdad que la hice con mucho cariño para ti espero que te la disfrutes y bueno la despedida una hasta pronto una hasta pronto porque sé que nos vamos a volver a ver bien entonces sin más preámbulo vamos a hacerlo así que manos a la obra bueno muy bien amigos bienvenidos o en este especial vamos a ver en este especial de regalo recuerda que eso es un regalo que preparé para ti y la verdad fue que me puse a ver que no todo el mundo tiene acceso a poco perdona con el draw pero si a powerpoint entonces el powerpoint tú sabes que lo puedes tener en tu computador todo el que tiene office tiene powerpoint entonces mira tú abres el powerpoint así normal aquí voy a poner una hoja en blanco este es el powerpoint que te va a aparecer siempre de pronto te aparezcan algunas cosas diferentes si tienes una versión antigua una más nueva pero básicamente todo es igual entonces no te vas a complicar mucho seleccionas este con la tecla suprimir borras estas pantallas estas nuestros títulos que salen ahí ya por defecto y que vamos a hacer voy a entrar aquí internet digamos aquí en la sesión de incógnito y voy a buscar una imagen la imagen puede ser quiero la de la virgencita que estaba buscando hace un rato que lo piden mucho entonces digamos que tú tienes un encargo de unos llaveros de la virgencita por poner un ejemplo entonces virgen tica virgencita espera listo virgencita pues mira todas las que nos aparecen entonces no sé vamos a escoger cualquiera de estas me gusta esta entonces le das la abres así en el buscador pones en imágenes en google tú ya sabes google imágenes y ahí le pones buscar la virgencita o la palabra que tú quieras de la imagen que quieras cuando te sale así la imagen le hacen ver imagen también y aquí ya cuando está grande le das clic derecho y guardar imagen como yo aquí tengo una guardada en la carpeta le voy a guardar virgencita la voy a guardar virgencita y le doy en guardar volvemos a powerpoint y aquí donde está siempre en inicio vas a encontrar perdón en la barra encontrar inicio insertar diseño entonces le das en insertar y le das imágenes ahí te va a dejar insertar la imagen yo la tengo en uno que se llama curso sierra de arco y aquí tengo la virgencita que escogí tú la puedes poner del tamaño que quieras si notas aquí en la parte de arriba donde dice las medidas tú puedes escoger las medidas entonces yo voy a escoger una medida más o menos de ser 5 de alto un poquitico más o menos eso 5 por 4 en promedio que es como la medida que tiene un llavero entonces le vuelves a dar en inicio ahí ya está tu imagen y mira aquí donde dice cuando le das inicio aparecen todas estas barras de tareas aquí hay unas de formas básicas donde poner texto yo voy a escoger este elipse con este elipse vamos a poner así como la forma del llavero un poquitico más grande y donde dice relleno de forma le puedes quitar el color y ponerle aquí donde dice sin relleno entonces nos va a quedar esa parte sin relleno y el contorno lo puedes cambiar y en este caso lo vamos a poner negro como tú puedes ver aquí nos queda la imagen nos queda así esta imagen nos sirve porque nosotros al usar la caladora de mano vamos a tomar vamos a cortar por esta línea entonces no vamos a tener inconveniente nos va a servir así podemos traer cualquier imagen que tú quieras también la puedes seleccionar las dos porque está la imagen y está la elipse le das las dos y le das copiar luego le das pegar que eso bueno le damos acá le damos pegar y la pasamos acá si necesitas hacer un llavero de la misma imagen repites el proceso copiar y pegar y así lo puedes duplicar por toda la hoja las veces que necesites si vas a imprimir varios llaveros así es una buena forma vamos a ver ven con el zoom al 200 podría ser lo vemos más cerquita así nos quedaría y otra vez en inicio ya no le vamos a poner esta forma sino le vamos a agregar algo de texto entonces no sé tú lo vas a hacer para algún negocio el llavero entonces necesitas ponerle el nombre el negocio o quieres ponerle cualquier nombre yo siempre le voy a poner virgencita enter cuídanos cuídanos entonces seleccionas el texto le das aquí donde dice centrar lo centras el texto lo escoges seleccionando la medida del texto el tamaño lo escoges con tamaño de texto entonces digamos para ese llavero yo diría que esta sería una buena una buena medida y el tipo de letra también lo puedes escoger aquí o lo puedes escoger acá arriba donde aparece el tipo de letra entonces tú escoges el tipo de letra que tú quieras aquí hay una base de datos powerpoint tiene mucho tipo de letras entonces la verdad hay muchas letras que tú puedes escoger en este caso voy a escoger esta la podemos poner por aquí donde tú quieras que se vea en este caso podemos escoger el relleno de forma del texto ah no, perdón, eso no es del texto este es del fondo entonces el color del texto lo escogemos y seleccionándolo aquí nos aparece entonces podemos escoger blanco negro el color que tú quieras yo voy a escoger un azul puede ser pero entonces nos tocaría no sobresaldría casi ese color como puedes notar no queda no quedará muy bien la letra una opción podría ser en efectos de forma ponerle iluminado no bordes suaves bordes suaves podría ser efectos de forma bordes suaves cinco puntos y escoger el color del relleno que yo escogería un color como gris escoges efectos de forma bordes suaves y degradas un poquito más o le puedes dejar esto depende lo que tú quieras relleno de forma también le puedes cambiar el color de pronto un amarillito este naranja mira que se ve como mejor y puedes poner la letra más pequeña recuerda la puedes poner de acá vamos a dejarla en 8 y así nos quedaría nuestra virgencita cuidanos tú la puedes escoger como quieras ya depende tu gusto la verdad que hay es una buena opción esta vamos a darle copiar vamos a pegarla y aquí tenemos otra digamos que yo no la quiero tú no la quieres con este borde entonces le das suprimir y tomas otro borde como este redondeado que también se usa mucho para los llaveros entonces ya la vamos a hacer más cuadrada recuerda entonces nuevamente te vas a relleno de forma y le das sin relleno y te queda el borde si puedes ver así queda muy bien también puedes escoger un llavero cuadrado puedes escoger una forma de triángulo puedes escoger aquí hay varias formas puedes escoger este algo así puedes escoger este otro depende de tú como lo quieras aquí hay unas buenas opciones la verdad el mejor programa para mí en estos casos sería Corel Draw pero yo sé que de pronto tú no tengas acceso todavía Corel Draw apagar pues lo que vale el programa entonces esta es una buena opción lo bueno es que tú le puedes dar imprimir entonces te vas aquí a archivo le das imprimir y mira que te lo va a imprimir pues todo pero igual vamos a recortar es aquí en esta parte lo mismo acá nos va a imprimir todo tú ya seleccionas en la hoja y cuadras todas las virgencitas o todos los diseños que tú tengas de forma tal que ahorres espacio y que puedas imprimir los que más puedas en una sola hoja que es lo ideal entonces vamos a borrar este 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 vamos a darle otra vez pegar vamos a correr otro para acá vamos a darle nuevamente pegar y vamos a correr otro para acá y si queremos podemos seleccionarlas todas darle copiar le damos clic afuera le damos pegar y nos permite copiarlas todas aquí vamos a volver a darle copiar y las ponemos aquí esta sería una forma de al momento de darle imprimir que te imprime varias varias copias tú imprimes este ya tienes 2, 4, 6, 3, 4, 6, 18 llaveros hechos fácilmente siguiendo este método puedes usar la imagen que quieras el modo que quieras y la verdad pues te va a ahorrar mucho tiempo espero que te haya gustado y que te sirva esta información y manos a la obra